¿Qué pasó broskis? ¿Cómo están? Espero que estén bien y en este vídeo vamos a estar viendo algo que ustedes de verdad que no se esperan, yo tampoco me lo esperaba, pero bueno, antes que nada le quiero mandar un saludo a Cristian Ramírez porque ella me ha estado apoyando muchísimo en los vídeos y de verdad que se lo agradezco un montón y bueno, le quería mandar saludos a ella porque así ella sabe que le agradezco mucho el apoyo, pero bueno, vamos a lo que es el vídeo, como pueden ver aquí tenemos varios cofres para abrir y también tenemos este cofre que tenemos aquí, el cofre gigante, de hecho yo creo que he tenido bastante suerte en esta cuenta porque yo creo que el último cofre gigante que me salió en esta cuenta fue hace como un mes más o menos, yo creo que hasta menos, de verdad que no me acuerdo muy bien pero sí me salió hace poquito y que me haya salido otro tan rápido, de verdad que me parece súper extraño, pero bueno, obviamente yo estoy demasiado feliz porque, vamos a ver aquí, ¿qué tenemos aquí? tenemos el cementerio, o sea, ustedes que tenían que ver cuando me salió esta carta, de verdad que no me lo voy a creer y obviamente ahí yo tengo el Sparky, así que estaba demasiado feliz y aún más feliz porque me salió el cementerio y obviamente hay muchísimos youtubers que están tratando de conseguir esa carta y todavía no han podido así que nada, antes que nada vamos a mostrarles aquí, o sea, los voy a dejar aquí, cuál fue mi reacción cuando vi el ejército de esqueletos bueno, el cementerio, porque cuando yo lo abrí, pues ni siquiera me lo esperaba de hecho, en el vídeo anterior, en el vídeo que subí antes que este obviamente cuando yo lo estoy grabando, no sé si se daría un cuenta, pero hay un cofre de oro y el cofre de oro fue el que me dio el cementerio, de verdad que, o sea, yo estaba abriendo el cofre de oro y yo dije, pues nada, ¿sabes? este cofre no me va a dar nada y cuando lo estoy abriendo, veo que me sale el dinero, salen dos comunes, sale una especial y queda una y yo dije, bueno, seguro es otra común porque casi siempre me pasa eso, o seguro es una épica y cuando le doy otra vez a sacar la última carta que queda, veo que se empieza a voltear y veo que es una legendaria y yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser y veo que es el cementerio y yo, no, vale, o sea, tuve demasiada suerte y demasiada felicidad, obviamente porque, porque es lo que le digo, o sea, hay demasiados youtubers tratando de conseguirla y demasiada gente, esta carta es demasiado nueva y ya yo la tengo prácticamente gratis o sea, porque literal fue gratis así que, vamos a ver la repetición o no la repetición, la reacción mía luego de ver la carta broskis, acabo de abrir este cofre de oro y me acaba de salir esta carta no lo puedo creer, o sea, es en serio que me salió esta carta o sea, lástima que, bueno, que no grabé cuando estaba abriendo el cofre porque obviamente no sabía que me iba a tocar esta carta pero sí les puedo decir que empecé a abrir el cofre me tocó, me tocó el dinero, bueno, obviamente me tocó común, luego me tocó común, luego me tocó especial y yo dije, bueno, perfecto, me ha tocado una épica y me salió la legendaria del cementerio, que increíble y bueno, ahora que tengo la carta legendaria obviamente que voy a subir muchísimos más videos y nos vemos en el próximo video no me lo puedo creer ok, bueno, ahí está la reacción mía que obviamente que ustedes se darán cuenta pues no me lo voy a creer y obviamente yo creo que nadie se lo cree y menos yo, porque he visto mucha gente que dice así que, no, bueno, a mí me tocó la princesa y me tocó el mago hielo en cofres de plata y yo, bueno, o sea, esta gente tiene que tener muchísima muchísima suerte vamos a abonar esto aquí ok, tienen que tener muchísima suerte como para que les toque una carta legendaria ahí porque a mí nunca me tocó una carta legendaria ahí, o sea, en esos cofres así tan que te salen jugando normalmente pues, porque de hecho el Sparky me salió en un cofre mágico y ya, o sea, ya me habían tocado todas las especiales y todas las épicas y era obvio que me había tocado una legendaria y me tocó Sparky y obviamente que me ayudó muchísimo así que, bueno, vamos a ir abriendo esto que tenemos por aquí porque estoy demasiado emocionado y como pueden ver todavía me falta una corona para el cofre de coronas y lo vamos a conseguir jugando con el cementerio para que ustedes vean cómo es esta carta porque de verdad que me parece súper excelente súper buena es demasiado versátil o sea, puedes atacar y puedes defender con ella y te sirve muchísimo de hecho, vamos a mostrar aquí yo estoy tratando de construir mazos porque de hecho no me ha ido muy bien que se diga de hecho creo que gané creo que gané dos seguidas cuando me salió sí, aquí la tenemos dos seguidas la carta es tan buena que la primera persona a la que le gané tenía cinco legendarias o sea, es increíble vamos a ver la repetición rápidamente como siempre para que no dure tanto el video pero de verdad que o sea, tenía cinco legendarias y le pude ganar con el cementerio o sea, miren eso miren eso, miren eso por favor gigante y cementerio pum, torre ya, lista de hecho ahí el Sparky da un hit pero fue porque no le hice el Zap muy rápido ahí va otra vez el gigante perfecto me estoy guardando el cementerio porque sé que tiene Sparky y el cementerio le hace una o sea, lo contrarresta muchísimo de hecho esa torre ya prácticamente se va a caer la mía y la de él también está bastante tocada de hecho ahí va el gigante mío otra vez lo va a tumbar bueno, no la tumba la deja en 46 vidas pero igual ahí le da el último hit puse un cementerio para distraer porque de hecho miren cómo se acumulan aquí las tropas pero pongo un gigante y el gigante distrae las tropas lo suficiente como para ganar porque obviamente él es nivel 10 o sea, le gané a un nivel 10 con cinco legendarias siendo yo un nivel 8 con el cementerio nada más y obviamente el cementerio es porque está muy muy OP muy OP muy OP así que vamos a ver la última repetición y luego vamos a jugar otra partida esta fue la repetición que me dio el cofre gigante este sí me tocó contra un nivel 8 un poquito más equilibrado obviamente pero también tenía varias legendarias tenía tres legendarias y vieron ahí como el cementerio le hace un buen counter a Sparky porque Sparky ok, dispara una vez pero luego ya se le acumulan los esqueletos y lo terminan de matar bien, ahí queda ese mago con un poco de vida ese gigante como que no se dio mucho o sea, él no se dio mucha cuenta de que ese gigante le iba a destruir la torre ahí el Sparky me da un hit a la torre innecesario porque en realidad no me lo iba a haber dado solo que como la mosquetera estaba cerca pues obviamente le disparó ahí su torre está bastante baja pongo un ejército de esqueleto el problema es que ya tenía una valquiri y un mago pero igual mi gigante va a poder llegar tranquilamente y conseguirme la segunda torre para una victoria de 2 a 1 pero bueno vamos a jugar una partida aquí vamos a ver si logramos ganar una partida para conseguir el cofre de coronas vamos a ver con que comienza él yo casi siempre espero pero bueno si él no quiere empezar ok, el leñador por aquel lado vamos a lanzar la mosquetera por aquí él debería tener un elixir más que yo vamos a espíritu de hielo por aquí ok eso es un problema vamos eso es un problema porque es un es un lanzarrocas y el lanzarroca pues obviamente que vamos a ver si se concentra ok se concentraron el gigante vamos a ver miren todo el daño que está haciendo el gigante por favor por favor esa torre en la vida que ya quedó por dios esta carta es demasiado buena es increíble wow es increíble lo buena que es esta carta ahí yo tenía el cañón de hecho lo pude haber puesto pero ok no debería dejar que ese montapuerco me haga tanto daño la torre pero creo que wow si, si me hizo bastante daño pero bueno esa torre de él tiene 288 ya o sea que ya prácticamente va a caer esa torre vamos a comenzar con un gigante por este lado para distraer algunas tropas porque sé que con un cementerio de aquel lado pues lo más seguro es que ya destruya todo eso no sé si quiero lanzar el cementerio todavía porque sé que por aquí me va a venir un push bastante fuerte y lo más seguro es que ok wow puse puse el ok si puse el esto es un problema si esa torre va a caer eso puse sin querer el espíritu de hielo en wow puse sin querer el espíritu de hielo detrás de la de la roca que lanzó el lanzarroca y obviamente el espíritu de hielo pues se murió ok lo que tengo que hacer ahora es defender necesito defender bastante bien vamos a colocar el cañón ahí de una vez vamos a ok ahí está la mosquetera no importa no va eso no va a ser nada vamos a lanzar el gigante ya por aquel lado vamos a congelar ese mega esbirro y aquí vamos a poner un cañón de una vez para que ayuden a esa valquiria que no va a llegar nunca increíble como nunca llega wow o sea es que ese es el problema es el problema del es el problema del lanzarrocas wow ya prácticamente perdí sí wow prácticamente ya perdí porque él tiene la bola de fuego así que y tiene flechas no vale increíble bueno GG well played bueno les dije gracias sin querer pero bueno ya conseguimos una corona así que vamos a jugar otra partida porque de verdad que me tocó un mazo que me contrarresta muchísimo vamos a abrir este cofre aquí y vamos a ver si nos toca otra legendaria que sería súper genial otra no 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 hubiese sido una de esas especiales una épica y me tocaba una legendaria pero bueno nos toca una épica no importa bastante bien creo que estamos de bastante suerte de verdad vamos a probar este mazo ahora con la torre inferno así que vamos a ver si nos puede ir bastante bien porque de hecho al parecer como que están utilizando mucho el gigante y el gigante noble vamos a ver con que comienza él dragón infernal ok dragón infernal por allá vamos a lanzar el combo por aquí wow dos ok vamos a esperar a que salga un esqueleto y con suerte se va a concentrar en los esqueletos perfecto o sea esto no puede ser tan perfecto ok 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 esa torre quedó en 900 de vida quedó perfecto esto o sea que tiene el espejo así que ya sabemos que se supone que tiene ok perfecto congelo ahí la torre está disparándole al dragón infernal lástima que mi mosquetera no vaya a vivir pero pero por lo menos su valquiria es nivel 4 y no va a hacer tanto daño de hecho ok él tiene otra vez el dragón infernal creo que me va a esta vez me voy a defender con el con la torre infernal aunque no sé si debería porque a lo mejor él tiene el sabueso de lava ok eso no va a ir a ningún lado y vamos a poner aquí la torre infernal de una vez bien no hoy le hizo tanto daño porque obviamente la torre infernal tiene un poco más de rango y ok también tiene wow también tiene esto ok vamos a lanzarle los espíritus de fuego de una vez para que no le pueda hacer zap perfecto porque es que hay veces que si le lanza los espíritus de fuego un poco más atrás pues ya le hace zap de una vez y obviamente no vale la pena ok vamos a ver si el problema es que estoy jugando bastante defensivo porque sé que ya tengo muy buena ventaja o sea ya sé que tengo una una ventaja suficiente vamos a combinar eso ahí perfecto y ahora vamos con la valquiria vamos a esperar a que él lance la valquiria exacto la lanzó por allá perfecto ahora podemos lanzar esto por aquí y con suerte con suerte bien perfecto ok vamos a mantener ese goblin con lanza perfecto vamos a hacerle zap ahí el problema es que bueno me fallé uno pero vamos bastante bien de hecho no sé cómo le ha quitado tanto vida a mi torre creo que ha sido con el minero así que tengo que tener algo más de cuidado con el minero vamos a hacer esto ahí de una vez porque ya hicimos el ciclo y vamos a congelar esto por aquí vamos a esperar a que exacto lance eso por ahí vamos a hacerle un buen zap para que la mosquetera se termine de encargar de ellos tenemos ahora por aquí esto para defender yo creo que ahí le llega exacto le llega justo al minero tenemos aquí el espíritu de hielo para que trate de defender ahora lo congelé perfecto bien bueno la congelé pero todavía no le he hecho suficiente daño vamos a lanzar aquí la mosquetera wow ok ahí le hizo el espejo obviamente vamos a lanzar el cementerio para terminar de ganar esto porque obviamente que no puedo perder esto y eso ya iba a ser creo que GG wow me lanzó todo ahí increíble bueno como coño te llames porque tienes un nombre chino déjame ya ganar de una vez porque estás alargando esto y esto ya es GG vamos vamos uno dos listo GG bueno como pueden ver esta carta es bastante buena y obviamente muchísimo más buena contra los mazos que no se esperan que tengas esta carta porque como vimos bueno el que tenía el lanzarroca de verdad que me ganó me ganó con mucha ventaja me ganó con mucha ventaja y bueno pues ese ha sido todo el video broski de verdad que estoy demasiado feliz demasiado feliz de haber conseguido esta carta y estoy demasiado feliz de haber conseguido esta carta porque obviamente me tocó en un cofre de oro o sea jamás me hubiese esperado yo que me tocase esta carta en un cofre de oro y bueno broski como siempre si les gustó el video no olviden darle un buen me gusta suscribirse y compartirlo porque me estarían ayudando muchísimo y se los agradeceré un montón y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!